Hola chicos y chicas, bienvenidos otro día más a mi canal, bueno, chicas, porque este video es para chicas, omita la voz de cosita en el fondo, si chicos y chicas, el día de hoy estaré hablando brevemente de mi experiencia de la transición y todo eso de lo que estoy pasando, este paso, por qué motivo, por qué razón, la transición, yo llevaba años sufriendo, que mi caballo no sabía ni qué hacer, por aquí les iré dejando las fotos, me quedaba super peso, me llevaba matando y matando y matando, contacto químico toda mi vida, o sea, obvio como estaba pequeña, que me salía rulo, que esto que lo otro, y mucho, y el caballo lo tenía bastante largo, pero, este, me decidí hacer blower, alicé, y todo eso, o sea, meterme químico, y ya todo eso se fue y tenía, uff, eso fue y quemado, cuando yo tenía los rulos era cuando tenía como 6, 7 años, y después de ahí me hicieron 8, y después como a los 10, alicé, o 9, y ya hasta ahora que tengo 23 años, whatever, ¿qué pasó? ya yo no resistía, porque el problema me empezó, siempre tenía ese problema, que me da aire y tanto calor que esto que lo otro, pero, cuando estuve en lo del concurso, en el mi colón, en el mi panamá, fue el, o sea, como les digo, fue lo peor, fue lo que devastó este cabello, mi cabello estaba bien, toda la lima me lo atendía, utilizando productos carísimos, yendo a los mejores salones de belleza, y todas estas cosas, pero, el cabello no mejoraba, después del mi panamá y del mi colón de los concursos, el cabello, este, como te tocaban, la cabeza varias manos, o te lo cortaban, y hacía lo que quisieran, este, contigo y tu cabello, porque tú no tenías el control, en ese entonces, eso fue súper difícil, y después de ahí, el cabello se me empezó a caer, 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 y de ahí pasé a utilizar las tensiones, bastante tiempo utilizando las tensiones, no sé qué, yo le dije, y le dejaron las fotos para que puedan ver, normal, que empezó a usar las tensiones, chévere, no sé qué, cada día tenía que hacerme, este, hice, porque, sabía yo, me salían ondas, pero no eran los duros que apenas estaban saliendo, no, eran ondas horribles, y ustedes saben, como, igual, irán viendo las fotos, que en ese tiempo no me tomé mucho, pero, yo estaba como que, ay, qué hago con mi vida, me puse queratina, me puse cirugía capilar, me puse esto, que el otro, gasté un platal más, y la cabeza estaba, igual o peor, no, peor, un día yo me acostaba a dormir, y me hicieron una cirugía capilar, y cuando yo me mojé el pelo, yo me desperté, una vaina así, el cabello estaba así, yo tenía que ir a la universidad a empezar, y ya casi me muero, porque no sabía qué hacer, y no me gusta, o sea, mi cabello así, natural, que esto, que lo otro, no me gustaba, porque ahora sí me está gustando, porque estoy descansando, lo que esto, que lo otro, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo llegué a un punto, recientemente, que ya no sabía qué hacer, ahora, en el embarazo, todavía se me cayó horrible, no levantaba cabeza, pero antes de eso, ya yo estaba pasando por todo este mal proceso, ¿qué pasó? Un día antes de que me enterara que estaba embarazada, yo había sacado una cita en Panamá, allá en Paitilla, y me iba a inyectar sangre, en la cabeza, o sea, me sacaban su sangre, un litro, una vaina así, me acuerdo, y te la lletaban en la cabeza, no sé qué, para regenerarte el cráneo, para que volviera a crecer el cabello, y esa vaina, gracias a Dios, por eso no te vestí loca, me sacó a la cita y me iba a bajar todo, ese mismo día me enteré, me estaba embarazada, y no me pude hacer proceso, ya estaba tan desesperada, había utilizado todo, o sea, le digo, producto barato, producto carísimo, mi mamá, cómo gastaba plata conmigo, que esto, que lo otro, no sé, yo dije, recientemente se que tomé la decisión, tenía ya cuatro meses, o sea, no me acuerdo, si lo que pudieron ver el video pasado, pasado del transporte, entonces yo decidí, yo dije, ma, yo estaba aquí, tan insegura, yo no sabía, lo hago, no lo hago, me van a dar un títame, me van a dar, pero mi mamá, pero yo sí, estoy súper segura, y siempre estuve segura, y respecto a la que pasa su transición de manera natural, yo no puedo, no me siento bien, no, 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 porque simplemente no está en mí, y ahí fue cuando le dije a mi mamá, lo quería hacer hace tiempo, si lo hubiera hecho desde que estuve embarazando, me hubiera ido mucho mejor, pero yo no sabía, yo tenía miedo, no sé qué, entonces fue que decidí hacer gran corte, entonces no fue de que por algo que está pasando ahora, porque muchas personas lo están haciendo, no es de que por moda, por estar aquí, no, 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 sino porque ya no aguantaba, no sabía qué hacer con mi cabello, se fue poniendo horrible, se fue poniendo peor, cuando me hacía la tristeza, no podía levantar, tenía que estar ahí, pasándome la plancha, pasándome el blog, pasándome las intenciones, o sea, eso era completamente horrible, ahora que me costó mis intenciones, ya normal, pero eso era completamente horrible, yo ni dormía, yo qué voy a hacer con el pelo, como me lo aplasto, me quedaba así, y le iré dando fotos como al final, me fue quedando, un día me quedó así, todo uff, y después le pedí las intenciones, no sabía ni qué hacer, yo llamé a mi mamá, yo no, qué me buscaba, pero, este, fue porque ya no resistía toda la vida, yo iba sufriendo, y sufriendo, y sufriendo, qué hago, me sale onda, no me pelo duro, que me pone tesos y muerto, que si las pelucas, que si las extensiones, que no me queda bien, que tengo pelosa, para tantas locuras, tantas cosas duras, que yo llegué al punto en el que yo tengo tanto químico, tanto daño capital, que la mejor solución será cortarlo, así que por eso fue que tengo la decisión, ahorita todavía no me siento feliz, no estoy segura, no me gusta el cabello, no me gusta, es algo que no me gusta, pero estoy pasando mi proceso de irme a un hogar, a una cosita que le encantan a mí, a una persona no me gusta, a un clip tampoco el que le guste, y se que no se acostumbra, pero en lo personal, a mí no me gusta, pero estoy feliz, es como una relación amor-odio, así que aquí estamos, y que solamente hay que tener paciencia, yo en mi vida pensé que a mí me iban a salir rulos o algo así, yo jamás lo pensé más, yo dije, ¿cómo carajo me va a salir si yo me he arruinado el cabello en tanto tiempo? pero miren que sí pasa, y apenas llevo un mes y medio que me lo he cortado, y miren me avancé, ya espero que pase y siga pasando el tiempo, así que si tú estás en la misma posición, lo mejor que te recomiendo es que te lo cortes, porque de verdad que lo químico no te lo van a arruinar, es súper difícil, se lo digo yo que pase, un gasto, un gasto, un general horrible, y está bien, nunca se arruinó, se hace el peor, se pone el peor, 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 hasta que llegue a este punto de tanto dañarlo, maltratarlo, y hacerme tanto daño, así que como les digo, si estás pasando por lo mismo, es la mejor decisión que puedes tomar, es la mejor decisión, así deja que tu cabello descanse, que tu cabello repose, que tu cabello respire, y le vas a dar mucho amor, pero es súper difícil, se lo digo yo, que no lo puedo pasar así todo, y que no, está bonito, o sea que yo no puedo, o que no me siento feliz, y no me siento bien, entonces no vale nada, así que si tú estás pasando por lo mismo, y quieren empezar su proceso, empiecenlo, cuanto antes, y que va a valer la pena, va a valer la pena, porque es súper complicado, pero vale la pena al final, porque el cabello es algo que debemos aprender a maripullar más, y bueno, más si eres negra y chombo conmigo, que yo estoy súper traumada, no sé si vieron la película de esta, no me hacía risa o algo así, que la mujer también se motivó, y se volvió loca, de acta, es mucha presión, pero, esto es lo que tengo que decir, y gracias por acompañarme en este video, no olviden suscribirse, los quiero muchísimo, y nos vemos en el próximo video, o vlog, bye, bye, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,